¿Se ha fijado que a veces cuando come algo su cuerpo inmediatamente la arisa y comienza a sentirse mal? Claro está que son pocos los que le hacen caso a esas señales del cuerpo o que se dan cuenta que el organismo está hablándonos y prefieren pensar que están enfermos pero en ningún caso asocian sus problemas a lo que comen. Lo cierto es que para los higienistas nuestra manera de alimentarnos tiene mucho que ver en cómo nos sentimos ya que al comer todo mezclado generaríamos las condiciones ideales para enfermarnos. Así es el rico bistec a lo pobre o arroz con carne al jugo. Puede ser el inicio de una serie de trastornos para un aparato digestivo que no está acostumbrado a las mezclas y que por el contrario, según afirman los higienistas, funciona mucho mejor cuando nos alimentamos desde algo suave y vamos subiendo en densidad alimentaria a lo largo del día. Así comenzar el día con jugos de fruta natural y si hace falta, sumarle una pera o una manzana ayudaría a nuestro cuerpo a una mejor partida, evitando que nuestro aporreado aparato digestivo trabaje de más o comience de inmediato a funcionar a toda máquina al consumir un desayuno tradicional con el típico pancito con algo y café o leche. ¿Cómo comer para evitar enfermar nuestro estómago? ¿Qué significa comer de suave a más denso? ¿Y cuáles son las combinaciones alimenticias más peligrosas para nosotros? Nos lo cuenta esta mañana Mauricio Esteban, experto en higienismo. Y aquí está con nosotros Mauricio Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a partir rápidamente con el tema. Nos han enseñado a comer con la famosa pirámide alimenticia, que en un plato deben haber diferentes colores, ¿verdad? Frutas de postre, verduras mezcladas con proteínas, a veces carbohidratos. Finalmente mezcle todo un poquito en el plato que si come variado va a estar bien. ¿Qué opinas tú de eso, Mauricio? Bueno, en el higienismo hay que tener muy claro de que uno no se alimenta de lo que come. Ya. Uno se alimenta de lo que digiere bien. Por eso les quiero mostrar algo primero. Por ejemplo, aquí está el total de lo que puede comer uno. Uno puede comer mil y digerir cien. Ya. Cuando tú comes mil y digieres cien, solamente esto es alimento. Los otros novecientos son solo intoxicación. O sea, estos en el fondo son los nutrientes que realmente llegan a tu cuerpo serían un 10% de lo que comes, por ejemplo. Lo que tú puedes... El 100%, del mil por ciento al 10% es lo que tú te alimentas. Es decir, hay que tener claro que alimentarse es una necesidad del organismo, del cuerpo humano. Y comer es una necesidad de los hábitos, de la cultura, de lo que estamos acostumbrados a comer. Entonces hay un divorcio. La mente busca comer lo que le gusta según lo que aprendió, lo que está acostumbrada. Y el cuerpo busca alimentarse. Entonces el cuerpo tiene que hacer de tripas corazón tratando de alimentarse de lo que la mente come. Pero por ejemplo nos han dicho, comer proteína, un cuarto de pollo con arroz, hecho por ejemplo al horno, un cuarto de pollo cocido con arroz, es nutritivo. Tiene proteína, tiene carbohidratos, vas a andar bien durante el día. ¿Es eso cierto para tu estilo? A ver, no, veamos por parte. Primero, cuando tú comes proteína de animales en general, es como si tú armaras tu casa con restos de otras casas. Y vas sacando una puerta, una ventana, una pared y vas armando tu casa con ya casas usadas. Cuando tú comes aminoácidos, que son los que fabrican proteínas, tú estás haciendo productos nuevos, una casa nueva con elementos nuevos. ¿Qué tiene aminoácidos en gran cantidad? Todas las verduras, todas las verduras, las hortalizas, las frutas tienen aminoácidos. Lo que pasa es que la medicina es muy práctico. Saben que la gente no va a comer todo el abanico de nutrientes y por lo tanto prefieren darle proteínas completas. Porque las proteínas animales son más completas, pero las vegetales son de mejor calidad. Entonces tú estás armando una casa a partir de productos ya utilizados, estás reciclándola, mientras que cuando comes alimentos, que son en este caso frutas y verduras, tú estás obteniendo los aminoácidos y estás generando una casa prácticamente nueva. Otra cosa importante también, que no la olvidemos nunca, el aparato digestivo de un animal carnívoro es cuatro veces más pequeño que el aparato digestivo de un ser humano. Y el animal vegetariano tiene cuatro veces más largo el aparato digestivo que un animal humano, por así decirlo. Esto significa que la carne es altamente tóxica, necesita un aparato corto para poder salir y nosotros tenemos un aparato digestivo más largo. Por lo tanto, el aparato digestivo humano va acumulando dentro las cargas tóxicas que no alcanzan a salir y por eso es que cuando tú haces una autopsia aparece tan lleno de tumores, de quistes, de cánceres, de miomas, de las cosas que no alcanzan a salir. Y nosotros hablamos de que somos frugívoros porque el aparato digestivo de un ser humano es el mismo tamaño de un mono que es frugívoro. Nosotros somos primates, no somos vegetarianos por lo tanto. Los vegetarianos tienen cuatro veces más largo el aparato digestivo, a veces con dos o tres, incluso cuatro estómagos. De esta manera, es importante entonces el consumo de fruta para comer lo que el cuerpo y el aparato digestivo necesitan, que es lo que más aprovecha, lo que más asimila. Ustedes hablan de comer por capas. ¿A qué se refieren por comer por capas? Y después vamos a los ejemplos de lo que tenemos acá. Claro, la gran tesis de la medicina, de los científicos en general y de los nutricionistas es que las comidas se mezclan todas dentro del organismo, dentro del estómago. La verdad es que según el higienismo uno trabaja, uno esto es como un tubo. Este tubo va desde la boca hasta el recto y este tubo va dejando las cosas por capas. No es que se vayan mezclando. Obviamente, si tú las comes mezcladas, se van a mezclar. Pero si tú las comes por capas, se van a ir distribuyendo cada una de una manera relativa. Pero por ejemplo, una persona parte con la mañana con un jugo de naranja o de pomelo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para consumir el siguiente alimento? Si la función es desintoxicarse, una hora, una hora y media. Si la cuestión es nutrirse, puede tomarlo inmediatamente, tomar el jugo y después comer la fruta. Perfecto. Ese matice es importante. Si te quieres desintoxicar, por ejemplo, un jugo de pomelo temprano va a arrastrar grasas. Ah, sí. Va a arrastrar grasas. Es como una hora y media. Exactamente. Una hora o dos horas. ¿Pero hay que causar tragos? No, no, no. Arrastrar grasas significa que va limpiando el organismo, desintoxicando. Ay, ay, ay. En el caso de que lo que era solamente, por ejemplo, un jugo de mandarina y acto seguido comer kiwi con piña, en ese caso es más nutrición que desintoxicación. Pero entonces, si uno se manda ese jugo de pomelo, se toma ese jugo de pomelo, espera hora y media y después puede seguir con la dieta normal, positivo para el organismo. Claro, en ese caso tú estás limpiando un poco, pero después si haces la dieta normal estás ensuciando de nuevo. O sea, lo importante es seguir desintoxicando en el curso del día. Como dicen, por ejemplo, los que trabajan en los buques, es un lavado cubierta, gracias, para que puedan subir a... Es que por algo se empieza, porque esto es una terapia de shock. Mira, acá hay diferentes desayunos. Desayunos para muchos nutritivos. Buenos, malos, más o menos. Que piensan que puede ser bueno. En este caso, esto es comida. Comida para la mente, no es alimento para el cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un café con leche, huevo revuelto con jamón, su buena marraqueta y un quequito. Café con leche significa café, leche y azúcar, y genera un veneno que se llama teobranato de fibrina, que es altamente tóxico. ¿El café? Café, leche y azúcar. Esa mezcla. Esa mezcla genera teobranato de fibrina. ¿Y si uno le saca el azúcar? Tendrías que sacarle prácticamente todo. El azúcar, los edulcorantes que no tienen azúcar, la sacarina está prohibida en muchos países por cáncerígena, y los sweet, todos los que se llaman sweet, el riñón no los puede eliminar. Así que hay que tener cuidado con los edulcorantes en general. Algunos se ponen de moda de repente, pero para el cuerpo las cosas no son moda. ¿Son daño o son alimento? El pan blanco, el pan blanco, el pan blanco, el pan blanco en general no es un alimento muy sano que digamos. Es el pan integral el que tiene los nutrientes completos. El huevos, para los niños que es muy importante, el mejor frito en agua que en aceite para que no sea tóxico. ¿Cocido se puede? Cocido se puede, con pan integral, ojalá dextrina, aunque eso lo hablaremos en otra oportunidad. Perfecto. Huevo groso entonces perfecto. Huevo groso se puede, para niños, sobre todo para niños. La stevia. La stevia es un producto que se puso de moda hace poco, pero tiene otras incompatibilidades químicas según con lo que vayas a comer en general. Por eso hay que ser cuidadoso con las cosas que se ponen de moda en general. Llegó un correo y ha producido la presentación que hizo Martín, hay una persona que tiene colitis. Perdón que lo diga, pero es así. ¿Ustedes en el ingerismo están a favor de eso porque significaría limpiar el cuerpo o no? Cuando la colitis es muy reiterada, hay una sintomatología nociva. Si la colitis ocurre alguna vez, el cuerpo está aprovechando su forma de sintomatización. Hay que saber interpretar las crisis curativas o las sintomatologías del organismo. Veo jamoncito, jamonada. Perdón, solamente decir que de acá salvamos el huevo como un gran nutritivo. Y sin aceite. Y si el pan lo cambiamos por pan integral, sobre todo para niños. Esto. Paltitas, jamón. Pan integral. Claro, este es otro alimento bastante común, o sea, otro comestible bastante común en el desayuno. La gente come el desayuno porque es rico en la mañana consumirlo, pero es rico solamente para la mente. El cuerpo tiene que cargar aquí con toxinas. Estas cosas se digieren mejor al mediodía o en la tarde que en la mañana. El cuerpo, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía, está haciendo el aseo. Es decir, en ese momento en la mañana lo que más conviene es consumir cosas que ayuden a limpiar. Porque si tú, si tú estás comiendo algo pesado, el cuerpo deja de hacer el aseo y por lo tanto tú empiezas a alimentarte y dejas de limpiar. Hemos aprendido desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Finalmente siempre nos han dicho, toma un buen desayuno porque eso te va a dar energía y te va a permitir rendir en el día. Eso lo sabemos todos. Claro, pero eso es lo que nos enseña la educación. La educación no es obligada. La reeducación es una opción. La obligación de la educación es que la gente funcione en la sociedad y hace que la educación logre que nos entendamos para generar cultura. Pero el cuerpo tiene otros requerimientos que son estar sano, estar firme y luchar contra las defensas. Por lo tanto, cuando uno se reeduca, aprende a llevarle al favor al cuerpo y el cuerpo lo agradece no enfermando. ¿Y qué le pasa al cuerpo, perdón, si consume este desayuno? ¿Jamón o galletitas de agua? Si quieres comer esto, hazlo al mediodía porque esto es una comida muy pesada para la mañana. En la mañana lo mejor es fruta o jugos de fruta para ayudar al cuerpo a desintoxicar y alimentarte. Esto va a ser muy pesado en la mañana e indudablemente te va a intoxicar mucho más. ¿O sea, este desayuno es ideal para la mañana? En la mañana, por supuesto, para niños y para gente en general lo ideal serían jugos de fruta. El jugo de pomelo arrastra grasas, como dije, si solamente quieres limpiar porque estás con sobrepeso o muy intoxicado, toma un jugosítico en la mañana y no consumas nada más y el cuerpo va a limpiar. Pero nada más, ¿no van a flaquear las piernas? Pero si estamos hablando de una población que el 60% es obesa y el resto son mórbidos, no, es una broma. 60% obeso, pero la mayoría en general está muy mal alimentado, muy mal nutrido. Aquí habría que hablar de hacer una orgánica solidaria, hacer justicia con el cuerpo. El cuerpo necesita más alimentos y menos comestibles. El cuerpo necesita ser limpiado, necesita ser respetado, necesita ser salvado de los vicios y los hábitos de la mente. Un jugo de frutas va a desintoxicar, compatibilizarlo con fruta, que tenga cítricos, que tenga nutrientes, va a hacer que el cuerpo se limpie, funcione mejor, que respire mejor, que la célula esté nutrida, acida y alimentada. La gente en general va tratando el cuerpo como un basurero y al tratarlo como un basurero obviamente se enferma. Los higienistas no se enferman y si tienen en algún momento un resfriado o algo así que los canse o los agote, simplemente duermen y descansan y no comen. Entonces la gente en general enferma porque la salud es lo que hacemos todos los días durante muchos años. Hemos aprendido bastante. Es llamativo para muchos esto, pero podemos sacar varios consejos, aunque no es difícil transformarse en higienista, pero sin duda algunos consejos de acá usted puede incluir en su dieta. Pero lo importante es que el higienismo, si uno no puede decir quiero ser higienista, no se trata de querer ser. Tú tienes que aprender, tienes que instruir, tienes que conocer tu cuerpo, porque la verdad es que la mente está muy distanciada, está más metida en la cultura, en los hábitos, que en lo que el cuerpo realmente necesita para estar sano. Aplausos para Mauricio Esteban. Mauricio Esteban. Te vemos todas las semanas. Muchas gracias por estar con nosotros.